La presencia oscura me poseería en cuestión de instantes. Tenía que salir de ahí. Oh, wow. Esas son las pinturas terroríficas que hizo Lane. Oh, oh. Oh, oh. ¿Para dónde voy? Para acá. Oh, esto no es bueno. Fuck. Necesitaba luz para acabar con las estanterías poseídas. Oh, es un sonoso volador. No. La luz está arriba, me acuerdo. Es esa cosa. Oh, Dios. Todo se ve muy mal. Oh, fuck, no. Uno. Dos. Fuck. Uno. Dos. Tres. Dos. Vamos, rápido, que... Oh, my God. La oscuridad en serio está tomando todo. Vamos, vamos. Me acuerdo que no tengo linterna, solo tengo la venga... Prendete por favor, prendete por favor, no te vas a prender. No te vas a prender. Eso no es bueno. No puedo ir por otro lado, creo. Voy a saltar. No te vas a prender. Oh no. Oh no. Oh no. Ok, funciona. Al, Al. Estoy aquí. Alumbrate la linterna vos mismo o te vas a morir. Si, me caes bien, no creo como la voz. Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar el laberinto de arbustos. Oh, fuck. No tengo luz. Aquí, Al. Toma esa linterna. La vas a necesitar. ¡Oh Dios! Mira la casa, Al. ¡Cuidado! Vamos, vamos. Mal, la casa se ve mal. Larguémonos de aquí. Si, la casa está más poseída que la mierda, Dios santo. En serio, un laberinto de arbustos? Lo único que me faltaba. Si, si, si. Ojalá no haya nada malo acá. Como por ejemplo, poseídos que me quieran matar. Porque va a ser... ¡Oh! Marqueable. ¿Atrás mío? No, ok. Fuck. Odio estos laberintos. Ok, no lo voy a... ¡Oh! Observé la parafernalia vikinga repartida por la zona. Rodeaba un objeto central que parecía desubicado. Un escenario dotado de un impresionante sistema de sonido y toda clase de adornos. Incluso un dragón. Hacía falta estar loco para construir algo así en un campo tan lejano. Cuando el cielo se desgarró con un boom ensordecedor y empezó a estallar la música, todo cobró sentido. Va a haber un concierto de los viejos, eso será increíble. ¡Ah, ten cuidado! ¡Se han acercado mucho! ¡Y vienen por mí! Yo puedo enfrentarlos. El tema es si vos podés enfrentarlos. Porque no tenés linterna y tú tenés arma. Pensé que eras una mujer por un segundo. Estás sola en línea ya. Wow, wow. Oh, wow. Esto no está funcionando. Oh, esto no está funcionando. Interna del amor. Me quedé sin balas. Eso no es bueno. ¿No? No es así. Cartman corría por el pasillo. No le agradaba la idea de dejar a Wake, ahora que era ciertamente propenso a la terapia. Pero aquella no era una tormenta común. Wake había estado escribiendo y había despertado algo en las profundidades del lago... Y ahora, iba por él. Hartman, por supuesto, se había preparado para una situación así. Los imbéciles hermanos mantendrían distraído a Wake mientras él lo comprobaba todo, por si acaso. Ahora que no tengo munición, va a ser esto todo más entretenido, ya que voy a tener que esquivar a los enemigos. Aunque eso significa que voy a morir un millón de... ¿Puedo escuchar un poseído hablando? Creo que es Birch. Oh, ¿esto es munición? Gracias. ¡Cuervos! Los quiero. Oh no, no los quiero, ya hay muchos. sí, eso es bien Deja de resistir a la fuga. Todos somos amigos. Esto es solo parte de la terapia. Un hacha en la cara no es parte de la terapia. No. Ok. Ese funcionó. Mucho mejor de lo que pensé que iba a funcionar. No, no funcionó. Seis vivo. No, no. 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 Esto me tocaron mucho. Al trailer que vi de Bioshock Infinite. Aunque todavía no lo jugué Pero escuché que es un buen juego Era igual Había cuervos arriba Oh, fagando cuervos Pensé que ya se habían ido Wow No necesito esto No necesito esto No necesito esto Yo tengo la habilidad de saltar Ok, vas para arriba Saluda a Birch por mí Aunque está muerto Chau, chau, chau Creo que no Oh, ahí está viniendo Era una broma Por favor Era una broma ¡Luz! Barry, ¿dónde estás? No puede ser que Barry Haya sobrevido todo este tiempo No tiene arma Y tampoco tiene niña interna Wow Necesito que se tilde todo el juego Por algún motivo La luz Se cortó Fuck Solo cinco balas Tengo que usarlas bien Pero No sé si me conviene matarlos O esquivarlos Porque no veo luz adelante La luz de los relámpagos Debería matarlos Aunque era todo más fácil ¿No? Lo bueno es que no es la bengala Que puedo disparar Pero sirve para esquivar enemigos Si es necesario No te levantes por favor Siempre se levanta Este tipo de cosas ¿Por qué dije? No te levantes Necesito balas Y baterías Por el momento A Barry le bastaba Con haber sobrevivido A la caída Se había separado De Al Y no había forma fácil De volver a subir Se dijo Que estaría bien En ese lúgubre bosque De noche Solo tenía que esperar A que Al Encontrara la forma De bajar Se dio la vuelta Cuando oyó Las fuertes pisadas Y la vio moverse La sombra Con forma humana Se abalanzó Sobre él Desde los arbustos Con el hacha en alto Barry gritó Y levantó la mano El mundo explotó Espero que no muera Barry Me cae bien Aunque es un inútil En realidad En realidad Me ayudó con la linterna recién Así que tan inútil no es Y me ayudó a escapar De la policía En el principio del juego Y me ayudó con Rose Pero quiero decir No es bueno Para defenderse El mismo Y como podemos ver ahí Lo más problema es que Muera No salgan de los arbustos De esa manera ¿Puedo ir al Agua? No, no puedo Mamma mía Y tengo que ir por ahí ¿En serio? Sí, toqué por ahí No ¿Por qué cambio de arma sola? La jugo está cambiando de arma Y es molesto Cambió la bengala Por algún motivo No hagas eso No hagas eso No hagas eso Odio luchar contra los cuervos Porque siempre que los alumbros Se escapan Y después No sé si topearles Solo un cuervo Para que muera No hay muchas oleadas Ok, Barry está bien ahí todavía Así que lo que pasó En el manuscrito Todavía no sucedió Pero veo una escopeta Y eso hizo que mi día Se vuelva mucho mejor Lamentablemente Tengo una escopeta Con 24 lugares de munición Pero igual Sirve Acá de acá arriba Alma no observó Como Wake iba cediendo Era un hombre testarudo No había duda Aún tendido en la cama Casi le rompe la nariz A Harman por segunda vez Con un poco de tiempo Podría acabar con él Encausarlo por el buen camino Era con toda seguridad El sujeto más prometedor Que había tenido Desde Tom En realidad Que duerma bien Alan Es un sorroso sonriente Yo cuidaré de usted Respiró con fuerza Para aclararse la nariz Tragó la sangre Sin apenas sentirla Entonces Harman también Trabajó con O sea No trabajó Esa es una palabra Que busco ¿Qué le pasa a este juego? Que va por tres de tilda todo Y sé que no es Mi computadora Porque primero Esta computadora Destruye este juego Si es necesario Y segundo Cuando paro de grabar Lo pongo vuelta Y empieza a grabar bien Frap se está andando Bastante raro ¿Qué viene diciendo? Antes es así Hartman estuvo Algo que ver con Tom Según eso Imagino que algo muy parecido Con lo que pasó con Aaron Wake Pero me pregunto En ese caso Al Estás vivo Hay que salir de aquí ¿Puedes abrir la puerta? Tal vez Barry Bueno Laceré de golpe Cuando aparecieron los bichos Y la llave Queda chica la cerradura Así que Corre La encontraré No te preocupes Esto no es bueno Esto no es Nada bueno Barry Vamos a saltar Y vamos a correr Si hay un momento De servir Es ahora mismo Porque voy a morir Y no vas a querer eso Porque voy a volver Como un poseído Y te voy a matar No No encontré Una moneda Contá la llave Voy a morir ¿Ese son pájaros esos? ¿En serio? Oh por Dios Oh por Dios No 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 es gracioso esto No es gracioso Oh por Dios Estoy muerto A menos que haga algo interesante Oh no Estoy muerto No hice nada interesante Por lo menos hice un salto de la victoria Oh ¿Otra vez? ¿En serio? Voy a pensar ¿Qué hacer esta vez? Voy a saltar para una esquina Y después voy a ir corriendo Para el otro lado del mapa Pero aparecen más creo No No saltés ahora Estoy en ello Estoy en ello Ya sé lo que voy a hacer Linterna ¿Qué no es linterna? Corremos para el otro lado Del mapa No me acerques vos Vamos para acá Sí Voy a esperar Todo lo que sea necesario Pero dale Ya morí una vez Wow Ok Oh Este no es un buen lugar Para estar Este no es un buen lugar Para estar Me encerré a mí mismo Soy un genio Oh No No quiero morir Esta parte es bastante complicada Voy a dar vueltas No lo voy a pelear Qué bien A ver Esperá que suba Y la cosa Y la cosa es subir Voy a subir Si es que puedo Alan Este no es el momento Para cansarte No 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 Otra vez No Otra vez Vamos hacia el cartel de esta, usted saliendo de Bright Falls. Vuelva pronto. Vamos a la granja de los Anderson Barry. Sabía que ibas a decir algo como eso. ¿Te digo algo? Espero que me pagues mucho por esto. Si esto acaba, si salimos de una pieza, se acabó la oscuridad. Y me da igual lo que digan los demás. Me vas a regalar una cama de bronceado y voy a vivir dentro. Estoy loco, pero todo está bien, Barry. Yo creo que sí, Al. Ya perdiste la cabeza. Eres el más demente de todos los que conozco. Pues tal vez sea inevitable cuando te enfrentas a cosas locas como esta. Te protege. Está pasando, Barry y Alice. Jamás tuvieron a Alice. Está atrapada en la oscuridad del fondo del lago, pero aún no fallece. Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry. Al, yo... Lo sé, escucha. Puedo traerla de vuelta. La encontraré. Este lugar tiene algo especial. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hacia que se vuelvan verdaderas. Pero tiene un truco. La oscura presencia, sea lo que sea, lo retuerce todo para sus propios fines. Por eso todo esto está pasando. Está usando mi manuscrito para tener el control absoluto. Al, de verdad te creo. Le pasó a Thomas Haine lo mismo y le pasó a los Anderson. Te lo vuelvo a decir. Estés loco o no. Sé que no deliras. Pasan cosas raras. Eso es un hecho. Estoy de tu parte, amigo. Te apoyo. Los Anderson lo sabían. Pero estaban demasiado perdidos por las drogas que les habían dado. Pero no escribían. Dejaron un mensaje en alguna parte de la caja. Tenemos que encontrarlo. ¡Cuidado! ¡Demonio, Sal! ¡Habla conmigo! Perdí mi arma en el accidente y no había rastro de Barbie. ¡Barry! ¡Barry! Ah, amigo. Estás bien. Dios, me alegro de oír tu voz. Estaba intentando salir del coche, pero el suelo se derrumbó. ¡Ah! ¡Qué caída! No te preocupes. Tu imagen de cartón está bien. Eso da igual. ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos y no tengo ni un rasguño. No hay forma de bajar. Esto es una pared. ¡Oh! ¡Ay! Algo se mueve por debajo. ¡Barry es un poseído! ¡Usa la bengala, Barry! ¡Sí! Barry, ¿estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien, Al! ¡Genial! Jamás te habías topado con alguien de Nueva York, ¿verdad? Vas a tener que dar un rodeo para llegar a la granja. ¡Te espero ahí! ¡Barry! ¡Espérame, ¿ok? ¡Al! ¡Me largo de aquí! ¡Es un suicidio! ¡Póllase a la granja! ¡Me adelantaré y aseguraré la zona! ¡Ven cuando quieras! ¡No te preocupes! ¡Este es mi caso! Ahora es Rambo. La cosa acabaría en desastre si no alcanzaba a Barry. Por lo menos no sé que ahora tiene un arma de bengalas, pero ojalá tenga muchas balas. En serio me caí bien, Barry. No quiero que le pase nada. ¡Oh, no! ¿Se cae el puente? ¡Otro árbol! Este juego tiene un problema con los árboles. Y no me gusta para nada. Porque los árboles son buenos y no tienen por qué caerse cada 13... ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! Sí, esa cosa murió sola. ¿Puedo por acá? ¿No? ¿No puedo por acá? ¿Ven? Los árboles me protegen de las cosas. Se traban entre los troncos y no pueden hacerme nada. Alan, cuando escapemos de esto, tenés que empezar a correr. Porque, Dios santo, 5 pasos y ya te cansás. Tenés menos estamina que la mierda. ¡Wow! Ok. Ok. Lo bueno es que las granjas son bastante terroríficas a la noche. Alguna vez viene una granja a la noche, son enormes. Pero de todas formas, tan mal como una mina abandonada no puede ser. Allá veo un termo a lo lejos. Y ahí veo cosas que se quieren acercar a mí muy agresivamente. ¿En serio? No me van a detener el termo. El termo es mío. ¡Auch! Voy a repetir esa parte. Fue increíble. Alan Wake con la mano destruyó la oscuridad. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No más! Alan, ¿te das cuenta que sos horrible corriendo cuando objetos inanimados que están acercándose cada 5 segundos te alcanzan? ¿Cómo te podés cansar tan rápido? Sí, pero luz de dónde. Oh, ahí arriba puede haber algo, pero... ¿Qué hay acá? ¿Hay algo acá? No, no hay nada. Seguro que ahí va a haber un mensaje escrito cuando tengo una luz para fijarme. ¿No podemos treparnos por ahí? Sería mucho más fácil. Ah, cierto. Alan Wake solamente no debería de poder, sino puede correr 5 pasos sin cansarse. Menos treparse. ¡Uy! El agente Nightingale miraba al escritor inconsciente. El hombre estaba durmiendo en esa noche terrible. Nightingale sintió una punzada de envidia por el estado de Wake, pero había trabajo que hacer. Puso su pistola en la frente del novelista y estuvo a punto de convertirse en asesino. La mano le temblaba, su garganta estaba tensa, reseca. Apretando los dientes intentó accionar el gatillo de nuevo. No tenía el valor. Wake se agitó. Tendría que conformarse con arrestarlo. Deseé que hubiera un generador que funcionara para poder encender la antigua iluminación de la puerta. Por lo menos sabemos que Nightingale puede que sea un forro, pero es un miedoso. Así que... Ok, ¿para qué quiero esa luz? Esperen un segundo. No entiendo algo. Acabo de prender el generador ese. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Uy. Está prendido. No hay más camino. Yo pensé que eso era todo. O no hay más camino. No, no hay más camino. En ese caso. ¿Qué prendió eso? O no hay más camino. Ok, todo bien, pero este tipo de cosas, ¿para qué existen? No pueden existir, no hacen sentido, ¿para qué querrías esto? Oh, tengo que nombrar la escalera porque me puedo tropezar, voy a girarlo. Soy Alan Wake. Ahí está, ahora no me puedo tropezar. Pero un segundo, no veo la puerta. ¿Acaso eso es un lugar para pasar o es la pared? No puedo ver, está todo muy oscuro. Mejor doy vuelta el coso. ¿Por qué está eso? No hace sentido, pero bueno, es un juego. El enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Sí, podíamos hablar de una rama o algo. Venganza de todos los árboles que murieron en este juego hasta ahora y pelearles con una rama. No, 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 no te canses Alan, por favor. Eso no es bueno y no voy a llegar ni en pedo. Oh, por Dios. Ahí hay luz. Tengo que llegar antes que me caguen a hachazos en la espalda. No, ¿dónde saliste? ¿Vos de dónde saliste? Salen de la oscuridad de la lampo, está todo oscuro. Sí, ya sé, lo leí en el comentario. Ouch, ouch. La luz me protege. Dejen de tirar hachas. Sí, hace sentido que, como dijeron ustedes, que salgan de la oscuridad porque está todo oscuro. Pero de todas formas, no significa que no sea medio injusto. Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que yo me dirigía. Supuse que sería Barney, lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. Eso no importa, Barney es capaz de denunciar a todos los poseídos. ¿O da linterna? Ah, sí, linterna es gigante. Intermo. Intermo. El coche se dirigía a la cabaña que había más adelante. No quedaba lejos. Si era Barney, pronto vería lo que había pasado. Ojalá Barney no muera. Aunque no es Barney, porque después lo que leí en el manuscrito se llamaba de otra forma la persona. Oh, oh. Dios, otra vez. Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes. En mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había colocado las páginas en mi camino. Y solamente él también que puso las linternas y todo eso. Pero de todas formas, ese él sos vos escribiendo la historia. Porque todo esto es una historia. Así después podés crear más juegos. Es lo que llegó en el primer episodio, creo. Pero sí, lo que llegó en el primer episodio. Solamente todo esto es una historia de Alan Wake. Ahí veo luz, pero solo antes de acortar. A ver, de realidad estamos en Silent Hill. No puedo tomar esta página. La tormenta arreciaba mientras los hermanos Anderson se alejaban de la clínica junto con el resto de los pacientes. Sabían que esta vez no volverían. La oscuridad que los rodeaba hervía con horrores. Pero Thor y Odín no tenían miedo. Sus ojos brillaban con astucia. Conocían todas las sendas secretas. Tenían sangre en las manos. Y habían luchado contra esas sombras. Alguien había dejado caer un arma. Así podría luchar e intentar llegar a la granja. Este mensaje es el mismo que le dimos al principio del juego. Que los tomados están llenos de oscuridad. Y qué bueno conseguir otra escopeta. Me hubiera servido mucho cuando estábamos en el laberinto. Y después se llenó de personas mientras Barry intentaba encontrar las llaves. Que por cierto, gracias por eso Barry. Sos un forro. Morí una vez por tu culpa. No tengo escopeta. Perdón. Quise decir, no tengo pistola. Intenté usar el revólver, pero no tengo. Lo bueno es que aquí hay un termo. ¿En serio me tengo que caer en la oscuridad? ¿Hay algo malo? No, no hay nada. Perdida de tiempo. Entonces ahora tenemos que ir. Vinimos de ahí. Ok, vinimos de ahí. Entonces tengo que ir para allá. ¿No venimos de las trampas? No. Cuervos. Cuervos. No es justo. Fraps. No ayudes a la oscuridad y te tildes todo. Eso, no hace sentido alguno. Esperen un segundo. Ok, ya que estamos de vuelta. Y se dan cuenta que está cortado el video ahora por un segundo. Y les voy a explicar por qué cada dos por tres se tilda todo. Ya que estoy investigando un poco en internet recién por qué está pasando. Y al parecer a muchas personas les pasa cuando están jugando. Y tiene que ver con un bug de cuando hay cosas poseídas que tiemblan contra el piso. Y eso hace que se tilde como pasó en el set número tres creo que era. Cuando nos acercamos a una puerta. La puerta que yo dije que era la puerta del apreador. Porque tenía así ruido el apreador. Que también se tildó todo. Y al parecer también pasa lo mismo con las bengalas por un motivo. Así que es por eso que se tilda. Y es bastante molesto. Porque está actuando todo perfecto. Pero cada por tres cuando hay efectos como esos. Hace que todo se tilde. Y que sea imposible esquivar enemigos. Así que continuemos con la historia. Ojalá haya una forma de arreglarlo eso. Pero al parecer no hay. Porque por lo que estoy buscando la mayoría dice que está pasando siempre. ¡Wow! Ok. Salí de la puerta cuando quieras. Y eso no era una puerta. Era una piedra. No puedo ni hablar con esto nervioso. Odié ver el auto. Pero no había rastro alguno del conductor. No creo que sea Barry. Solo que vimos en el manuscrito no era Barry. Pero Barry, no. Se ve el manuscrito de la persona que estaba ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Barry? ¡Danny! ¡Tú no eres! Por favor. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¡No, por favor! ¡Perdón! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Danny! Me suena el nombre de Danny. ¿Quién era? ¡Dios santo! Me olvido de un personaje en serio. ¡Danny! 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 Te conozco. ¡Fui a la granja de nuevo por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo de menos. Está con los loqueros. Pero a Danny, mi amigo, lo perdí. Algo le está pasando. No es él. Es como la secuencia mala de una película buena, donde el mejor amigo del protagonista de repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta porquería, carajo? Y que hablaron en la radio acerca de Danny. Esta persona que le signó a Danny. He barajeado todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde el principio. Será libre e invencible. Ha usado a Alice para llegar hasta mí y me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a cambiarlo todo. Tengo que escapar. He escrito a mí mismo en la historia. Ahora soy el protagonista. Parece un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice. Estaré a merced de lo que ocurre en el relato, como cualquier otro personaje en la trama. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, escapes a tiempo, momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Zane sea el que me ayude. Haré que suceda. Eso explica todo. Por qué estamos encontrando las cosas. Y esa luz es Zane. Porque todo esto es la historia que estás queriendo Alan Way, como dije al principio del juego. Oh, ¿qué fue eso? Prefiero quedarme acá. Odio las cabañas en la oscuridad. Ok, la luz viene de ese lado. ¿Voy a confiarme que es de acá? Ok, la luz viene de la ventana ahí. ¿Qué se golpeó? ¡Oh! ¡Dios santo! Me vas a matar de un infarto. ¡Dios! ¡Dios!